Y, doctora, ¿el mejor tratamiento para el acné severo necesariamente tiene que ser un láser? Ah, esa es una muy buena pregunta. El láser, la luz azul y la luz roja, que son luces intensas pulsadas, esto ayuda en el acné. Pero hasta ahorita no existe un láser que ayude en el acné, porque nosotros son luces, que es diferente al láser. Ah, ok. He recibido pacientes que se han hecho un láser para el acné. El láser se usa para mejorar las cicatrices del acné. O en casos de un acné muy severo que ya no responden al tratamiento o no pueden usar tratamiento, pero ese es un láser muy, muy especial. Y aquí en el Perú solo hay tres. Entonces, por decir yo, ese láser lo tengo, pero no lo he usado en ningún paciente con acné. Que si hubiera un paciente con acné en el que es alérgico a la isotretinoína, es alérgico a las, digamos, a los antibióticos, le causa alérgica a las cremas, ese sería el paciente que yo use el láser, que es muy caro encima, ¿no? Y no es tanto, su beneficio no es mayor que si yo le diera pastillas y cremas como un tratamiento habitual. Solo es, digamos. Entonces, he recibido pacientes que dicen, me he hecho láser, doctora, pero me he decidido igual. Es que ese paciente no debió usar láser, debió usar sus pastillas y sus cremas. El tratamiento de consenso y efectivo para el acné son pastillas y cremas. El láser y un determinado láser, nada más, es para un caso extraordinario de acné que es alérgico a todo, ¿no? Entonces, eso tenerlo claro. Que el láser, ¿para qué es? Para las cicatrices. Pero el paciente que no tiene cicatrices no tiene que usar láser. Y como aparatología, lo que sí ayuda en el acné son la luz azul y la luz verde. Pero esto no es lo, digamos, si yo puedo usar mis cremas y puedo tomar mis pastillas, pues ese es un tratamiento tan igual o mejor que las luces que hay. Hay que seguir un proceso, ¿no? O sea, primero, de básico, la evaluación con la dermatóloga y empieza el tratamiento. Pastillas, cremas, y ya esto no va resultando, se va pasando a luz. Y por último, sería el láser, como dice la doctora, pero no es que de frente vayámonos al láser y pensemos que es la cura milagrosa. No, todo tiene un paso a paso. Sí, un paso a paso. Y esto es conveniente que lo sepan bien, porque a veces, por desconocimiento, podrían incluso invertir mucho dinero en tratamientos que no son tan efectivos como cremas y pastillas, ¿no? O que no nos corresponde, ¿no? Quizás nuestra ADN no necesariamente tiene que tratarse con las de una u otra manera. Por eso es importante la evaluación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!